3, 2, 1 Y mira mi maldito Dios, que guapa cuando la gente lo vea Se va a quedar ilucinando Que día más precioso Hace ahí un monturazo de sol Que días más tranquilos Por la máximo house Por cierto, si queréis que me tiren literalmente en el tobogán Quieren en este vídeo más de 45.000 likes Y más de 15.000 nuevos malditos Suscriptores, porque esta intro es bastante épica Voy a seguir nadando como si fuera yo Una maldita rana Y llegamos a esta parte de la casa Que es un maldito jacuzzi Gigantesco, mirad Hay un montonazo de burbujas Pero bueno, creo que este vídeo no va a ir de eso Porque literalmente las chicas están a dos minutos de llegar Con lo cual me voy a cambiar Y vamos a ver su reacción a la máximo house Y ojo, por fin han venido Las niñas a casa Y por fin están aquí ¿Qué pasa señoras? Sabéis perfectamente que acabáis de venir a la nueva casa ¿Pero qué es? Chicas, ¿tenéis ganas de ver mi nueva casa? ¡Sí! ¡Claro! ¡Abre! Y chicas, bienvenidas a la maldita máximo house Es nuestra maldita nueva casa Así que voy a enseñarosla Tenéis que reaccionar Me acabo de tirar a la piscina ¿Qué? Sí, sí, y es lo más bomba Hay una locura en la piscina Que una de vosotras la verá primero Y la otra lo verá después El caso es que aquí tenemos una ruleta De hecho, este es un maldito puente Mirar hacia abajo O sea, esto es una maldita cosa Aquí se van a tirar cosas Desde justamente aquel tejado Y es súper, pero que súper onda La cosa es que la casa No os la voy a enseñar tal cual Porque va a haber un minijuego brutal Yo tengo dos habitaciones No tengo una Como en la antigua casa Tengo dos Todavía no se la he enseñado a la gente Por lo cual Una de vosotras dos Va a haber Una de esas dos habitaciones La que ella quiera, ¿vale? Y la otra Pues se tendrá que quedar Sin el privilegio El caso es que Os voy a enseñar la casa Parte por parte Y va a haber balas Voy a esconder Tres balas por la casa No van a estar ni en cajones Ni en nada Van a ser en sitios visibles La que de vosotras Encuentre más balas Pues conseguirá El privilegio Y además Os voy a presentar A un nuevo integrante Que todavía no habéis visto Ya sabéis que somos yo Nacar y Franela ¡Qué guay! Y aparte Hay dos youtubers más Que uno Va a salir Al final de este vídeo Así que Una de vosotras Va a entrar Por esta puerta Y a la otra Le voy a enseñar el jardín ¡Jardín! 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 Chicas, chicas O sea, las dos queréis ver el jardín ¿No? ¡Sí! Pues yo os digo Elegir un color de aquí Morado Pues no El morado El morado es mi color Este es mi color Lo siento mucho El azul Tú el azul Martina Y tú el verde este Vale ¿Quién va a ser Martina o Ari? ¡Ojo, ojo! ¡Atención, atención, atención! ¡Atención! Efectivamente Martina ha ganado Por lo cual Martina ¿Tú a qué eliges? ¿Por dentro o jardín? ¡Jardín! Pues perfecto Así que Ari Te tocará la primera planta Y después iréis eligiendo vosotras las plantas Porque hay cuatro plantas Voy a esconder Estas balas Quedaros aquí Primera De estas tres balas La vamos a esconder justamente En aquel agujero Aquí en el tobogán Vamos a ponerla justamente aquí O sea, se ve bien Pero tampoco es que se vea súper cantoso La segunda bala La vamos a poner en estos bambux Justamente así Fijaros O sea, se ve Pero no se ve muchísimo Pero que muchísimo De lejos es que no se nota absolutamente nada La bala está justamente ahí Y esta zona no la vamos a contar Como jardín Por lo cual esta zona la van a ver las dos chicas O sea, tanto Ari Tanto Martina Por lo cual Si empatan a balas O sea, si Martina encuentra la del tobogán Y Ari encuentra la de la planta Las meteremos aquí Que vamos a decir que es el patio de juegos Porque hay unos columpios Y una maldita caseta más grande que todo Vamos a dejar esta bala justamente Justamente por... Aquí la bala se ve bien Pero es que tampoco es que se vea algo espectacular Que prácticamente no se ve O sea, que esto va a ser el reto definitivo de la casa Y el que lo encuentre verá mi habitación Oye, yo voy a ser la primera, eh Pues no, Ari Espérate Que la primera planta te la enseñaré Pero primero Ya que ha ganado Va Martina Pues Martina Vámonos por aquí Y espérate, 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 espérate Porque te voy a tapar los ojitos Te voy a enseñar una cosa espectacular, ¿vale? O sea, vas a aparecer directamente en el jardín No, hombre, no No te voy a tirar a la piscina Cuidado, Martina No te voy a tirar a la piscina Martina, literalmente Tienes la Maximo House en frente tuya Con una sorpresa Que es esta sorpresa No te olvides de que tienes que encontrar la bala Y que todo el mundo se tiene que suscribir Por la reacción de Martina Así que 3, 2, 1 Martina ¡Boom! Mira lo que hay aquí para tirarse a la maldita piscina Mira, es espectacular Vas a flipar lo alto que está, ¿eh? Hostia, sí que estás alta, ¿eh, Martina? En verano, claro que te tiras Ahora tengo que buscar la bala, ¿no? Claro, tienes que, entre comillas, encontrar la bala Mientras que te enseño todo esto Esto es la maldita piscina O sea, que es una maldita locura Y fíjate en la fachada de la casa Que es brutal Es espectacular Súper guay Seguro que encuentro la bala rápido Sí, ¿tú crees que la vas a encontrar rápido? Ahí tenemos un par de... ¿En serio? Ya las he encontrado No me lo puedo creer ¿Tan fácil era? O sea, Martina Ya tienes un punto Tienes un maldito punto ¡Me flipa el jardín! O sea, es que es enorme Y además, el tobogán Tengo unas ganas de que sea verano ¡Wow! Y aquí hay mucho espacio Para grabar TikToks Y también para hacer la rueda Y hacer el pinopuente Bueno, Martina El pinopuente lo haremos otro día Yo tengo que enseñarle La primera planta a Ari Y a ver si encuentra su bala Y además le enseñaré también Un integrante secreto de la casa ¡Adiós, Martina! ¡Adiós! Ari, Ari, Ari Martina ha encontrado una bala De tres que había No, no Ahí no Porque vas perdiendo ahora mismo Yo quiero ver la casa Y tu habitación Voy a ser yo la ganadora Por lo cual, Ari Bienvenida A la maldita Máximo House ¡Hola! Esto es la primera planta Que ahora mismo te la enseñaré Aquí hay una habitación De uno de los integrantes Ahí hay una habitación De otro de los integrantes Que es el integrante Que la gente no sabe Y que vas a conocerlo Tú en primicia En este vídeo ahora mismo ¡Vamos! ¿Y esto? Esto es una terraza Si quieres salimos Aquí tenemos unas súper mega vistas Fíjate en el maldito tobogán ¡Hala! Sí Va, por ahí yo me tengo que... No, no, no Ari, Ari, de momento no De momento no Martina ha encontrado la bala Justamente en el tobogán Muy bien Por lo cual te digo En esta planta No hay ninguna bala ¡Jope, tío! Ariadna Pronto tendrás La oportunidad de encontrar tu bala El caso Vente por aquí Parece que no nos abre ¡Tío! ¡Ábrenos la puerta, por favor! Que hay una niña Que te está esperando ¡Abre! Bueno Pues si no abre Tendremos que pasar a la fuerza Esto es su habitación Como que está ahí ¡Oh, tía! ¡Tiene una pura máscara! ¡Mirad su cara! ¡Mirad su maldita cara! ¿No te vas a quitar la máscara? Ari, ¿quieres conocerlo? ¡Claro! Tienes que decirle ¡Quítate la maldita máscara! ¡Quítate la maldita máscara, ya! ¡No! ¡No! Dice que no quieres Yo incluso jugaría Un piedra, papel y tijera Entre vosotros Y si ganas tú Él te quita la máscara Vale ¡Un, dos, tres! ¡Ojo! Piedra y piedra Empate ¡Un, dos, tres! ¡Ojo! Empate ¡Un, dos, tres! ¡Uh! Ari No podrás ver al integrante Hasta el final del vídeo Por tu culpa La gente tampoco sabe ¿Quién es hasta el final Del maldito vídeo? Bueno, igual Lo vamos a ver igual Sigamos viendo la casa Ahora que estáis aquí reunidas Una de vosotras va a ir Hacia arriba Que hay una sorpresa espectacular Y hacia abajo Que están absolutamente Todas las habitaciones El salón, la cocina Y todas esas cosas Así que Vosotras elegís ¿Quién va hacia arriba Y quién va hacia abajo? ¡Y arriba y abajo! Vale, pues nada Vamos primero con Martina ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno! Martina Puedes maldita Vente entrar Esto es una jodida Maldita de raza Desde donde se ve Absolutamente todo Todo, 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 todo Todo, todo se ve Cuidado Martina ¿Y sabes que hay una cosa Aún muchísimo más bomba? Mira, ven Que hay un cuarto secreto Justamente por ahí Y espérate Porque vas a alucinar Lo que hay Espérate Primero entro yo ¿Puedo cerrarlo? Tengo, cerro yo Sí, cierro los ojos Vale, primero entro yo Y mirad Hola chicos ¿Cómo estáis? Hola chicos ¿Cómo estáis? Tres, dos, uno Puedes entrar Canta, canta Hola Poliwis Espectacular, ¿no? O sea, yo creo que esto es uno de los mejores inventos de la maldita existencia del universo mundial Por no de que baje Ari Espero que os hayan suscrito absolutamente todos Porque esta casa es una auténtica locura Es totalmente mal de suscribirse Por lo cual, Ari, fíjate en toda la locura que hay aquí La cosa es ¿Qué es lo que quieres ver tú? Primero, esa parte O la parte del salón que está justamente por aquí El salón obviamente Pues vamos al salón Y lo primero que te voy a presentar es el maldito salón Que creo que es totalmente espectacular Justamente por aquí Ahí está el maldito tobogán justamente Mira, esa es la piscina Y el tobogán O sea que están guapísimos, guapísimos ¡Guapísimas! Yo me tengo que tirar ahí en verano En verano y ya te digo que en un próximo vídeo Nos vamos a tirar los dos juntos ¿Te parece bien? ¿Sí? Pues vamos Lo siguiente que hay justamente por aquí, Ari Son, bueno, pues, decoraciones Por aquí tenemos dos plantas Que obviamente esto irá en mis habitaciones ¿Vale? Así que vente, vente, vente No son reales, obviamente, Ari No, no, huelen Huele, huele, huele a plástico Esto es plástico Esto no me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer Que ha encontrado la maldita bala De momento Tú y Martina vais 1-1 de balas O sea que de momento vais empatadas Yo encontraré la última Y abriré tu habitación Pues perfecto Porque aquí está Francesco Harta las virgolinis Mi nueva casilla Que la he construido yo Desde el primer momento Porque a mí me gustan las pinzas de formachi Por aquí tenemos varias decoraciones Y fíjate, Ari, en esta puerta En la tuya, ¿verdad? Efectivamente Sí, efectivamente Esta es una de mis dos habitaciones Porque si te giras Efectivamente hay otra maldita habitación Y esto es un colchón Porque abajo es la planta comuna Se llama la comuna Donde vive este señor de aquí Que es el que me graba Pero a la comuna No se puede bajar Si no es tirándote por el maldito colchón Pero la cosa es que a la comuna Está la última bala Pero, Ari, espérate, espérate Porque a la comuna Ya que Martina va una bala Y tú vas una bala Vais a ir las dos juntas Y vais a intentar encontrar la bala Pero... Esto es como piso Esto es alucinante Efectivamente Esto es alucinante Y mirad cómo se hace Primero me voy a tirar yo Porque soy un maldito experto Fijaros Hasta luego, chicas Y ya está Y estáis puestamente abajo Yo primero, yo primero Yo primero Ariadna, ponte ahí Justamente Vamos, vamos Tienes miedo No es miedo Son nervios, ¿no? Martina se queda ahí Y ojo, Ari Ari Cuidado, cuidado Cuidado ¿Está guapo, no? Sí, está súper guay, eh Yo tengo vértigo Y me da un poco de miedo Te tiras conmigo, porfa Martina, ¿quieres que me tire yo contigo hasta ahí abajo? Por fin Pues vamos, montate Me voy a tirar yo con Martina, va Yo no quiero estar No, va, Martina Yo me monto aquí contigo, ¿vale? Detrás justamente Martina, ¿estás preparada? No, 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 no Vamos, vamos Empuja, empuja, empuja No, no, no Empuja, empuja Empuja Y nos reventamos justamente aquí ¿Da miedo, no, Martina? No es tanto, pero no Da vértigo tirarse desde arriba A ver, Martina Eso no es nada Ya, pero si tienes vértigo sí que es ¿Pero vértigo de qué? A ver, si tienes vértigo O que sí Pero bueno, chicas Os presento La maldita Ultra Mega Comuna Venir porque esto es El maldito patio De juegos Hay una maldita caseta Que no se puede abrir Pero hay unos pedazos De columpios enormes ¿Cómo os gustan a vosotros Los columpios, eh? Venga, venga Pero bueno, chicas Como que esto Esto se está empezando A descontrolar un poquillo ¿Yo me entiendo esto? Por lo cual yo os diría Que os bajaseis un poco A ver, sí, eso es para los monos Y esto, chicas Es la maldita caseta Yo creo que si nos ponemos dentro Parecerá que sea una caseta Percebremos muñeca Una casa dentro de otra casa Dentro de otra casa Que está dentro de vos Claro Es una casa De muñecas en grande Seréis muñecas No, yo una muñeca no soy Vamos a buscar la bala o no Eh, chicas Yo os digo Que la bala Que está en las medidas De la maldita caseta Ari Estabas muy Pero que muy cerca Justamente ahí Pero muchísimo Por dentro no está Porque no he podido entrar Pero más o menos Está Lo estáis buscando Un poco por abajo Está un poco Para arriba Oh, no me lo puedo creer Se le acaba de caer Se le acaba de caer La maldita bala Martina Dí Qué suerte has tenido, tío El caso, chicas Veniros un segundo por aquí Porque esto es una cosa Que no he enseñado A absolutamente nadie Y es que Esta escalera Lleva a la terraza De mi cuarto Que está ahora mismo Cerrado Porque todavía No se lo he enseñado A absolutamente nadie Por lo cual Martina Ya que tú has ganado Vente que te voy a enseñar Un cuarto De los que tú elijas Entonces Martina Ahora mismo Tienes dos habitaciones Puedes reaccionar O a esta O a esta La que tú quieras Yo la abro A esa ¿Seguro que quieres reaccionar A esa 100%? Sí Bueno, vale Pues esta la voy a abrir Así que Martina Con los ojos tapados Dos, tres, dos, uno Y mira Mi maldito Dios Que guapa Cuando la gente lo vea Se va a quedar alucinando Todavía vosotros No lo vais a ver Pero estamos preparando Una cosa Fíjate En esa auténtica locura Que aún quedan Muchas, muchas, muchas Muchas cosas Por meter Que súper mojita Incluso imagínate Que esta es mi habitación Esta es la habitación principal Y la otra habitación Vais a alucinar Porque estoy haciendo Un maldito salón de juegos Ahí Sí, sí Con máquinas recreativas Bueno, yo Yo, yo, yo Yo me callo Y vamos a enseñar Al cuarto integrante Silencio Y ya que hemos finalizado Prácticamente el vídeo Es hora de presentar Al cuarto integrante De la Máximo House Así que, bueno Quítate la máscara Y es ¡Ya me he hecho un día! ¡Este te quito! ¡Este! ¡Increíble! Estoy súper emocionado De estar en la Máximo House La vamos a liar, eh La vamos a liar, chavales Por lo cual, chicas Notas de la casa ¿Cuánto de notas le das tú, Martina? Un diez ¿Un diez? ¿Y tú, Ari? Un infinito Un infinito Por lo cual, muchísimas gracias A absolutamente todo el mundo Por ver el vídeo Las redes sociales Absolutamente todo el mundo Las vais a tener abajo En la descripción ¡Qué guay! Y hoy estoy harta Muchísimas gracias por ver el vídeo Y ¡Adiós!